Hola, soy Joaquín Dabavizón, gerente de Endeavor Perú. Yo creo que el peruano es emprendedor por naturaleza, porque es ingenioso, porque es creativo, porque encuentra soluciones y eso mismo lo vemos en el mundo de los emprendedores. Emprendedores creativos, emprendedores arriesgados, que encuentran soluciones a problemas difíciles y que no se desaniman. Sin embargo, en las distintas entrevistas que yo he tenido con emprendedores a lo largo del año y medio que tienen Endeavor aquí, yo lo resumiría en dos cosas. Uno es pensar en grande. Yo creo que hay muchos emprendedores que no visualizan su negocio en una escala mayor. El emprendedor peruano tiene que pensar más en grande. Y segundo, en consecuencia, tiene que tomar las decisiones estratégicas o empezar a cuestionarse estratégicamente su negocio para poder permitir este crecimiento. ¿Qué es el emprendimiento en gastronomía? Nosotros hemos visto mucho emprendimiento en gastronomía, en turismo, últimamente en moda, en textiles. Vemos mucho emprendimiento, sobre todo en el interior del país. Vemos mucho emprendimiento también en servicios, en servicios relacionados a tecnología. Vemos emprendimiento, en realidad, en distintas industrias. En distintas industrias diría que está bastante diversificado. Yo creo que el país necesita desarrollar servicios o tecnología alrededor de las industrias que son claves en nuestro país. Y hablo de agricultura, de minería, de pesca, de gastronomía últimamente. Creo que hay que mirar estas industrias, no como las industrias primarias, tradicionales, que siempre las miramos, sino industrias donde hay muchos recursos y donde hay muchas oportunidades de innovar, de ser creativos y de ser emprendedores. Mi consejo, si uno tiene una idea, si uno tiene un proyecto, es dar ese primer paso. Si uno no cree en uno mismo, nadie va a creer en uno mismo. Entonces, arriesgar, dar esa primera cuota de arriesgar, arriesgar su propio capital, su propio dinero en esa idea. Y una vez que este modelo esté más probado y tenga una cierta sostenibilidad, hay que pensar en grande. Pensar en grande y pensar cómo lo que yo tengo y lo que tiene valor, puedo replicarlo, puedo hacerlo competitivo, puedo diferenciarlo. Y ese pensar en grande te lleva inmediatamente a pensar en cuestiones estratégicas que son necesarias para hacer de tu negocio sostenible y finalmente que genere valor. ¡Suscríbete al canal!